Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cuáles son los mejores alimentos los que te ayudan a cuidar tus riñones. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud de los riñones? Es la prevención y se basa en este caso en una dieta equilibrada, variada, con un consumo abundante de alimentos de origen vegetal, moderado de proteínas, de manera que no le demos un excesivo trabajo a los riñones de manera habitual. Cuando tenemos cierto daño en los riñones que nos hace reducir, disminuir el filtrado glomerular, así se denomina a la capacidad que tienen los riñones para depurar nuestro organismo cada día. La sangre pasa por los riñones varias veces al día a través de la cual se extraen las sustancias de desecho que se tienen que eliminar a través de la orina. Cuando nuestros riñones no producen suficiente cantidad de orina, lo que ocurre es que se pueden acumular ciertas sustancias de desecho que no se eliminan con facilidad. De ahí que para poder eliminar con mayor facilidad las sustancias de desecho que provienen de nuestro metabolismo, tratemos en esos casos de evitar un exceso de trabajo a los riñones para eliminar otras sustancias que pueden aparecer en la dieta cuando no se hacen adecuadamente. No sé si me explico. Si yo tengo una fábrica que está funcionando al ralentí, pues voy a intentar no sobrecargar los almacenes, porque en ese caso se me van a estropear aquellos elementos que esté almacenando durante demasiado tiempo. Y además pues pueden provocar otros daños. Si yo aumento la velocidad, por ejemplo, la que quiero ir sacando del almacén. Pues algo parecido ocurriría con la dieta y con la capacidad de los riñones para filtrar esas sustancias que hay que eliminar. Dentro de las sustancias eliminables, podríamos decir, de nuestra dieta, siempre se habla del exceso de proteínas. Es decir, el exceso, el consumo elevado de proteínas en la dieta en condiciones normales no produce daños a los riñones. Pero cuando esos riñones se encuentran dañados, vamos a ver también algunas de esas causas que dañan los riñones, en el momento en el que esos riñones se encuentran dañados, un excesivo consumo de proteínas puede hacer que esos riñones tengan más trabajo. Y es algo que no debemos provocar por esa dificultad que tenemos para expulsar o para filtrar esas sustancias de desecho. Esos riñones que no están funcionando a pleno rendimiento, como os digo, tenemos que intentar que lo que consumimos a través de la dieta no les genere un mayor trabajo. De manera que debemos hacer ajustes. Y en este caso, uno de esos ajustes sería la cantidad de proteínas que consumimos en la dieta, que deben estar adaptadas a nuestros propios requerimientos. Es decir, si yo tengo que valorar la dieta de una persona que tiene cierto daño renal, dependerá del daño renal hasta donde llegue, de su capacidad de filtración, pues yo le diré, puedes comer tanta cantidad de proteínas inferior, porque llevas una vida sedentaria, por ejemplo, a la que puede comer otra persona que lleva un estilo de vida más activo. Es decir, esa cantidad de proteínas que podemos consumir va a depender también de nuestro estilo de vida. Y no es la misma para dos personas que tengan daño renal y que lleven estilos diferentes de vida. Muchas veces se suelen hacer recomendaciones de aumentar el consumo de líquido para mejorar la filtración de los riñones. Esto es como si yo pongo, imaginaros, estrecho una tubería y quiero hacer pasar por esa tubería la misma cantidad de líquido que pasaba cuando era ancha. ¿Qué va a acumular o qué va a pasar? Que se va a acumular ese líquido antes, una inundación. Pues en nuestro cuerpo, ¿cuál es esa inundación? La acumulación o la retención de líquido que suele ocurrir especialmente a nivel de las extremidades o que puede ocurrir también a nivel del abdomen. Es decir, es muy frecuente que aquellas personas que tienen problemas con los riñones disminuyan la producción de orina. ¿Cómo favorecemos? Pues no aumentando la cantidad de líquido, sino disminuyendo la cantidad de los minerales que regulan también ese contenido hídrico. Serían el sodio y el potasio. Aquellas personas que tienen daño renal tendrían que reducir el contenido en sodio, menos sal o menos alimentos procesados y de potasio. El potasio tenemos muchas técnicas para reducirlo y mantener el consumo incluso de aquellos alimentos que tienen contenidos un poquito más altos, como pueden ser, por ejemplo, las legumbres o las verduras. Y en esos casos podemos reducir el potasio con remojo, dobles cocciones de los alimentos, eliminando el agua inicial. Bueno, de esa manera reducimos bastante la cantidad de potasio. Pero vamos con esos alimentos que nos resultan más beneficiosos, sobre todo si pensamos en cuál es una de las principales causas de daño renal, que sería el exceso de glucosa circulando por la sangre de manera permanente, así como también la hipertensión arterial. Uno de los alimentos que tradicionalmente se asocian a la mejora del funcionamiento de los riñones podría ser las frutas con un bajo índice glucémico. Y aquí destacaríamos, por ejemplo, a los arándanos, que serían una fruta con beneficios, además, a nivel renal, de evitar el impacto que podrían tener las sustancias de desecho en esas células de los riñones, por su alto contenido, por ejemplo, en vitamina C y en antioxidantes. Así que ahí tendríamos un alimento muy beneficioso para la salud de los riñones. En segundo lugar, por su fácil digestibilidad y por el aporte nutricionalmente bastante completo, uno de los más completos, tendríamos dentro de esa selección de alimentos proteicos, el huevo. El huevo es uno de los alimentos, como os he dicho, nutricionalmente más completos, de muy fácil digestión, con una biodisponibilidad muy alta de todos los nutrientes que nos aporta. Que no son solo proteínas, sino que además tiene una combinación muy interesante de ácidos grasos, de grasas saludables, como incluiríamos aquí también el colesterol, que forma parte de todas las células de nuestro cuerpo. Cuando tenemos problemas con el colesterol, hay otros alimentos que debemos retirar de la dieta antes que el consumo de los huevos. Pero bueno, en este caso estamos hablando de riñones. Y el consumo de huevo nos puede resultar muy beneficioso, asociado, como os digo, a un patrón alimentario saludable. Alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 también nos resultan beneficiosos por el potencial antiinflamatorio que tienen. Que nos pueden ayudar también a mejorar el funcionamiento de los riñones. Y en este caso tendríamos pescados azules y tendríamos también el consumo de semillas, como semillas de lino y semillas de chía. De las semillas, en este caso, bueno, no nos conviene abusar en exceso porque tienen un contenido muy elevado también en potasio. Pero las podríamos utilizar en pequeñas cantidades. Y de esa manera podríamos hacer una buena combinación, en este caso, de pescados azules y también de semillas. Pescados azules de pequeño tamaño para evitar la acumulación de tóxicos que tengamos que eliminar también a través de la orina. Y dentro del consumo de frutas, que también nos van a resultar muy beneficiosas, deberíamos priorizar, por ejemplo, aquellas que se puedan consumir cocinadas. Ya que de esa manera, pues reducimos también el contenido en potasio. Dos de las frutas, aparte de los arándanos, más beneficiosas en este caso podrían ser la manzana y la pera, que también nos darían mucho juego a la hora de mejorar la dieta de las personas que tienen algún daño renal. Mayor o menor, en función del daño renal, tendremos que hacer más o menos modificaciones a la hora de preparar esos alimentos. Más que a la hora de reducir o evitar el consumo de algunos de ellos. O sea que como os he dicho, tenemos la capacidad de reducir enormemente la cantidad tanto de sodio, de potasio, que son los principales minerales que podrían afectar a esa formación de la orina o esa posible retención de líquidos. Con lo cual, bueno, pues esas técnicas son importantes a la hora de preparar los alimentos para evitar tener una restricción excesiva en el consumo de alimentos. Como podría ser, por ejemplo, en el caso de las legumbres o de los frutos secos, que también serían un alimento o semillas, como os he dicho, que podemos incluir en cantidades pequeñitas y moderadas en la dieta para obtener sus beneficios antiinflamatorios, sobre todo. Y en este caso, bueno, pues tendríamos que tratar, como os digo, de realizar dietas equilibradas, es decir, que contengan todos los nutrientes esenciales, pero que al mismo tiempo eviten la retención de líquidos y, por lo tanto, favorezcan la producción de la orina en función de la capacidad que tengan en ese momento los riñones. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!